¿Qué onda? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Ya se la saben, yo soy su amigo Junior Jiménez de su canal La Pasión por la Pesca y esta vez amigos lo que les traigo es una invitación para un pequeño torneo y también algo que está organizando la tienda de carnada local aquí de Maryland, nuestra tienda más famosa de carnada que tiene todo lo que tú necesitas para la pesca, la tienda Anglers. Y me dejó saber, bueno me pasó esta información para yo pasársela a ustedes e invitarlos a esto que les voy a decir. Esto para la gente que vive en Maryland o si no vives aquí pero estás en Maryland en este mes de julio, también puedes participar. Así que pendiente que aquí les traigo la información de esta invitación de pesca. Esto se trata de pesca de bagres. Lo que está haciendo la tienda de Anglers es regalar premios o ganadores para un pequeño torneo de bagres que ellos tienen. Les explico de qué se trata. Lo que ellos están haciendo es que te están invitando a pescar bagres ahorita que la temporada de Rugby está cerrada. Los premios, va a haber tres ganadores para este pequeño torneo y el primer lugar se estará llevando unos lentes de la marca Costa, parecidos a estos, como estos de la marca Costa, que son lentes un poco caros y que te los puedes ganar. También está regalando una hielera de muy buena calidad y por supuesto un combo de caña y carrete spinning de la marca Tuffish. Unas cañas que salieron nuevas, buenísimas, de muy buena calidad, muy bonitas, también salen muy hermosas. Así que estos son algunos de los premios que se podrán ganar ustedes si participan. Ya les explico las regulaciones. Bueno, las reglas también estarán regalando a diez ganadores tarjetas de regalo de veinticinco dólares para gastar en Anglers. Así que son diez tarjetas de regalo de veinticinco dólares y tres premios. Aparte, los lentes Costa, una hielera y también una marca, a mí, una caña spinning de la marca Tuffish. ¿Qué tienes que hacer? Pues pon atención aquí que ya te explico. Para empezar, tienes que unirte a una página que se llama Maryland. Está un poco complicado. Sería más fácil que se las voy a dejar en el primer comentario de este video. Les voy a dejar esta página. Tú tienes que ir a esta página en Google y registrarte. Ahí te va a pedir información y te vas a tener que registrar. Te voy a dejar la página. Te lo digo en el primer comentario de este video. Se llama CCA Maryland Chesapeake Invasive Count. Así se llama la página, pero por supuesto yo te la dejo en el primer comentario. Y también lo que primero te tienes que ir a registrar ahí. Primer paso. Después, lo que tienes que hacer es tomar fotos o videos de tus bagres. No importa cualquier bagre que atrapes. Ya sea un channel, ya sea un azul o de los que sean. Cualquier bagre participa en este pequeño torneo. Cualquier bagre participa. Puede ser una foto o puede ser video. Lo vas a postear en tus redes sociales, ya sea Facebook o ya sea Instagram. Vas a publicar estas fotos y vas a hacer un tag a Anglers y a CCA-MD. Ellos tienen redes sociales en Instagram y en Facebook. Tienes que taggear a los dos. A Maryland, a Anglers, a Napolis y a arroba cca-md. Tienes que taggearlos en las fotos que publiques en tus redes sociales. Entre más fotos tú publiques en tus redes sociales y taggees a estos dos, que es Anglers y CCA-MD, más oportunidades tienes de ganar. Esto desde hoy que publique el video hasta el final de este mes de julio. Tenemos para participar en este torneo, el 30 de julio. Bueno, pues espero que me hagan este video hasta hoy. El sábado, julio 30, en Anglers, en la tienda Anglers, de 12 del mediodía a las 4 de la tarde, estarán haciendo una demostración de cómo cocinar bagres. Estarán sirviendo sándwiches a la gente que llegue con diferentes cocciones, diferentes maneras de cocinarlos y todo va a ser de gratis para probar bagres. Así que tienes que llegar a Anglers de 12 del mediodía a 4 de la tarde y ahí mismo estarán seleccionando a los ganadores de este pequeño torneo. Como les digo, está buenísimo, no hay que pagar nada, entrar es gratis a este torneo. Lo único que tienes que hacer una vez más es ir a registrarte a la página que te voy a dejar en el primer comentario de este video que se llama www.eanglertournament.com diagonal Great Chesapeake Investor Count 2022. Es un poco largo esta página, pero tienes que ir a registrarte ahí. Te lo voy a dejar en el primer comentario de este video una vez más. Tienes que ir a registrarte para que puedas participar en el torneo. Después de registrarte, tienes que ir a pescar esos bagres. No importa el tamaño, no importa el bagre. Solo bagres cuentan, ningún otro pescado. Solo bagres. Tienes que ir a registrarte. Después de ir a publicar tus fotos o videos en tus redes sociales. Taguiar a Anglers y taguiar a arroba cc-md. También eso te lo voy a dejar en el primer comentario de este video para que sepas a quién taguiar. Los taggeas, entre más fotos o videos subas a tus redes sociales, más oportunidades tienes de ganar. Recuerda que son tres premios una vez más. Unos lentes Costa, una hielera también. Y un combo de caña y carrete Toefish. Y también son 10 tarjetas de regalo de $25. Así que te invito a que participes. Va a ser gratis y recuerda que al final de este mes de julio, el día 30, la reunión será en Anglers de 12 de mediodía a 4 de la tarde. Vamos a cocinar Catfish, bagres, de muchas maneras. Va a haber sándwiches y diferentes maneras de cómo comerlo para que vayas y lo pruebes. Y también para que sepas si ganaste algo en este pequeño torneo. Así que salgan a atrapar estos bagres. Mis mejores carnadas para los bagres les puedo decir que puede ser camarón ahorita mismo. Puede ser cualquier pescado cortado como spat, como bunker. Y depende en qué lugar estés pescando. También puede las night crawlers, las lombrices de tierra funcionan muy bien. También lombrices de sangre. Prácticamente el bagre come de todo. Así que lo que tienes que hacer solo es ir a salir, atraparlos. Tomarle un par de fotos o video. Lo que más te guste. Y una pequeña descripción tienes que agregar a esa foto. De cómo te fue, cómo lo atrapaste. Una pequeña descripción también. Sería bueno. Así que nada, les dejo esto. Muchas gracias a Engler por invitarnos, por hacer esto para nosotros. Ellos me contactaron a mí para yo pasarle este mensaje a la comunidad hispana de aquí de Maryland. Así que muchas gracias a Engler. Los invito a participar. Y pues cualquier duda me la dejan en los comentarios de este video. O pueden mandar un mensaje también a la tienda Englers. Que tenemos a Alex que habla español. Y él también nos puede contestar algunas preguntas. Igual, si uno de estos días pasas por la tienda. Pregúntale a Alex de qué se trata si no me entendiste. Y no pasa nada. Así que participa en este pequeño torneo de bagres gratis. Y te puedes llevar muy buenos premios. Saludos para todos. Y muchas gracias por su gran apoyo. Esto es la pasión por la pesca. Por ahí venimos con más videos mi gente. Saludos.